Y como se puede observar ahí tenemos los pulsos de inyección Bienvenidos, en el presente video veremos como crear una herramienta de comprobación multiusos con un diodo LED que prenda a ambos lados Normalmente los diodos LED solo prenden cuando se le ubica corriente positiva en la pata positiva de LED y corriente negativa en la pata negativa En este momento tengo una fuente con 12 voltios de corriente y este LED está unido a una resistencia de 1K Lo ubico aquí y el LED prende Pero el momento que yo le doy la vuelta la corriente es bloqueada y no enciende LED Lo que queremos hacer es un foquito de este tipo que prenda cuando le demos voltaje no importa positivo a una pata y negativo al otro o viceversa Los materiales que vamos a utilizar serán los siguientes Una resistencia de este tipo de 1K Un diodo LED preferentemente de estos grandes y un rectificador de onda completa También es llamado puente de diodos Así que lo que haremos es En este elemento, el diodo puente vamos a encontrar esta nomenclatura Nada más que en la cámara no se ve pero este puente de diodos viene marcado con esta nomenclatura Lo que haremos es soltar la pata negativa del diodo LED a la pata negativa del puente de diodos y la pata positiva de LED a la pata positiva del puente del rectificador En mi caso, estas patas son Esta es la positiva y esta es la negativa Así que lo que yo haré es llevar para la parte de arriba estas patas Y con cuidado voy a unir de la forma en que les indiqué este diodo en la parte de aquí un estaño Así que una vez ya ubicado esto voy a poner un poco de pomada en esa pata y voy a soltarlo con estaño Una vez soldado lo que haré es que con un cortador voy a retirar el exceso de las patas tanto del diodo LED como del puente rectificador de esta manera Lo que haremos ahora será soldar una de las patas que tenemos libre del puente de diodos a la resistencia de un K de esta manera Y listo Ahora no importa que corriente le demos a cualquiera de las patas siempre va a prender el diodo e invertimos la polaridad y de igual manera prende Ahora para darle un buen acabado a esta herramienta vamos a utilizar cable como por ejemplo este que es alambre de timbre o alambre de red ya que el amperaje que utiliza este foquito es supremamente ínfimo así que no vamos a necesitar un cable grueso y también vamos a ubicarle estas agujitas esto es opcional el cable como las agujas es opcional porque hay varias variantes de esta herramienta así que les voy a presentar al final del video así que lo que haríamos es soltar el cable a la una pata del rectificador y a la otra pata que tiene la resistencia el otro extremo de los cables vamos a unirlos a las agujas y de igual manera los vamos a soldar y listo una vez soldado todo vamos a aislar los contactos donde soldamos con espagueti termo encogible de esta forma y así lo haríamos con todos los lugares que deseamos aislar y aquí tenemos ya el comprobador terminado aquí le coloque un poquito de tape para aislar también estas puntas de led así y lo ponemos al final con estas dos agujas como lo mencioné el terminado de la herramienta es opcional por ejemplo aquí tenemos otro diodo led que tiene el mismo circuito con el que se armó esta otra pero en esta se añadió una punta por ejemplo de multímetro para que funcione más o menos como una lámpara de prueba se conecta esta masa y se va buscando por ejemplo positivos o también por ejemplo tenemos este otro diseño el cual tiene ya directamente incorporada la aguja aquí sin ningún cable y un pequeño cable que sale con otra aguja el diseño ya dependería de la función que vaya a cumplir ¿en qué se diferencia este tipo de comprobadores a este otro que tiene un foco de filamento incandescente? la principal diferencia es en la cantidad de corriente que consume por ejemplo aquí tenemos colocado un amperímetro para prender esta lámpara y nos muestra el multímetro que se está consumiendo 0,34 amperios más o menos la tercera parte de un amperio ahora vamos a ver cuánto consume el comprobador que acabamos de hacer y en cambio acá tenemos la cantidad de amperaje que nos consume el comprobador que acabamos de realizar menos de una décima de amperio es un amperaje supremamente ínfimo lo que nos ayudaría por ejemplo a probar circuitos delicados por ejemplo principalmente esta herramienta se utiliza en la reparación de computadoras automotrices pero tiene varios usos como lo vamos a ver a continuación por ejemplo yo utilizo esta herramienta para poder medir los pulsos de inyección sin necesidad de retirar el conector simplemente introduzco las agujas por la parte de atrás del cableado y listo puedo tomar los pulsos y como se puede observar ahí tenemos los pulsos de inyección y como esta hay varias utilidades que tiene este comprobador lo importante es que como utiliza poco amperaje estamos seguros de que no vamos a provocar un cortocircuito que dañe algún otro elemento hasta aquí este video no olviden suscribirse dejar sus comentarios darle like al video y hasta la próxima de que no vamos a ver Gracias.